El último sábado las expendedoras de combustible subieron el precio de las naftas, como así también del gasoil. Shell subió los precios más de un 10% debido a las fluctuaciones de la divisa y al precio del crudo. Las otras expendedoras solo lo habían hecho en un 5%. Pero ahora, para mantener las ventas, Shell da marcha atrás y baja un 4.5% el precio de la nafta. Según nos informan desde esta expendedora, lo hacen para poder seguir compitiendo en las ventas y poder generar más ingresos. Ya que consideramos que las subas en las naftas genera una baja en las ventas para las expendedoras de combustibles.